Basas, ti, basas, mi, fae, fen, din, 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 oye que sabroso Basa, ti, basa, bá Jahrti, gu окi, wake up Para ti, tú nos料as que estudiar con el tombo y los soleros Basa, ti, basa, bá Jahrti, gu arise buscar el rostro Dirá, 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 dirá caballero Basa, ti, basa, bá Jahrti, gu Snake Decide que abra, que soy yo, de calipa al mundo ¡Pauro Cartilla-Marcelo!